Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí les habla Yelge Ramírez. Esta es otra reacción en mi canal. Hoy vamos a reaccionar a un video de Vicente Fernández y Celia Cruz cantando El Rey. Vamos a ver qué nos traen ellos con esta canción. Así es que, vamos allá. Yo no quisiera irme de Miami sin... Gracias, Dios la bendiga. Gracias. Yo no quisiera irme de Miami sin compartir este escenario con una gente que llevamos dentro del corazón porque se ha ganado precisamente eso durante una trayectoria muy limpia, muy yo no está. Señor cantaba brutal. Salud. Es una parte que nosotros llevamos dentro del alma porque desde chiquillo y ya yo que decían No hay que olvidar que México y La Habana son dos ciudades que son como hermanas para reír y cantar. Bueno, pues ya se han de imaginar que me estoy refiriendo a la gigante de Cuba, a la doña Celia Cruz que quiero compartir también este escenario con una señora tan hermosa como ella. No un aplauso, una opasión. Par de gañote esos doyos, esos sí cantaban. Los dos tenían una voz, uff, increíble. Quiero que cante una canción mexicanota. ¿Cómo? Sí, con mariachi. No me pongas en ese aprieto. Bueno, yo creo que aprietada ya naciste, no me eches la culpa a mí Celia, ¿eh? ¿Azúcar? ¡Azúcar! Bueno, vamos a ver cómo sale, vamos a ver. ¡Cuidao! ¡Azúcaro! 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 Yo sé bien que estoy afuera, pero en día que yo me muera, sé que te dejarás que llorar. ¡Azúcaro! ¡Azúcaro! Díaz que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. ¡Qué peso en esa boca tenían los dos, ¿no? ¡Brutal! ¡Con dinero y sin dinero, me siento en lo que quiero! Y mis palabras clareén No tengo otro rey, ni nadie me comprenda Pero sigo siendo rey Una piedra Una piedra en el camino Me enseño a mi destino He a rodar y rodar ¡Ay, rodar! ¡Ay, rodar! Después me dijo una riera Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la de él No podía faltar guaguanco Es Celia, ¿no? No soy todo el mundo, mi reina Ni nadie quiere con venta Pero sigo siendo rey ¡Azúcar! ¡Gracias, Vicente! ¡Gracias, Vicente! ¡Gracias, Vicente! ¡Gracias, Vicente! ¡De pie, viva! ¡El público, de pie! ¡Conocenero! Brutal Celia Cruz como siempre, brutal Vicente Fernández como siempre Dos voces con peso, con buen canto Los mariachis de atrás, brutales porque Los mariachis mexicanos son como la merma en su arte Son muy buenos haciendo esa parte de mariachi Los coros, los instrumentos de mariachi sonaban muy bien Y Celia siempre con ese huahuancó, con esa fuerza que la caracterizaba Con esa distinción, con ese yo no sé qué que llevaba adentro Que la hacíamos ese como más que todo el mundo Siempre con esa actitud y tal Nada, ojalá que si les gustó este tipo de canciones Y quieren que analicemos una de algunos de ellos dos por separado O otra que hayan cantado juntos, déjenmelo en los comentarios Para traerla aquí y disfrutarla también Ya saben que tengo un nuevo canal que se llama Gelger Y es de reacciones, pero de reacciones de todo lo que Tiene que ver con cualquier otra cosa que no sea música La música la tenemos en este canal y en el otro que nos vamos a reaccionar A cualquier otra cosa como humor, comida, tops, conteos, etcétera, etcétera Y cualquier otra cosa que a ustedes se les ocurra Vayan a seguirme allá también, se llama Gelger O GelgerOB también lo pueden conseguir así Se los deje en un video aquí en la pantalla de comunidad Ahí les deje un video, un enlace para que vayan allá y se suscriban Nada, por aquí les hablo Gelger Ramírez Espero les haya gustado este video Por favor compartan, suscríbanse, activen la campanita Comenten para que golpeen el botón de like y suscribirse Para que el asunto vaya creciendo Nos vemos en otra, cuídense mucho Bye Chica de la internet Te siguen millones Y sola tal vez Chica de la internet Esclava de la dieta, el gin Para poder lograr hacernos esclavos de ti Chica de la internet Me tienes fracturada la razón Te otorgo aceptación a través de un corazón Nunca me queda claro si eres real o un personaje Pero al ver tu silueta me diluye ese detalle Destacar entre millones de mensajes Para llamar a tu atención Es mi propósito del día Alberto Picardía en alta definición Chica de la internet Te siguen millones Y sola tal vez Chica de la internet Chica de la internet Esclava de la dieta, el gin Para poder lograr hacernos esclavos de ti Chica de la internet Me tienes fracturada la razón Te otorgo aceptación a través de un corazón No sé si me conecto con el mundo Solo tú eres mi web La red me dio espacios para usarlos como quieras Y yo los uso para mirarte una y otra vez Chica de la internet Chica de la internet